El nuevo esquema de Ombudsman, que se ha establecido en Chiapas, mediante el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, busca establecer una defensa legal de las garantías individuales. Pues mire, el Ombudsman es una figura que aparece en Suecia y quiere decir defensor del pueblo. Es decir, el Ombudsman en Chiapas es el Consejo Estatal de los Derechos Humanos en sí, como defensor de la ciudadanía. El Consejero de Asuntos Generales de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, Jesús Molina, mencionó que una de las tareas encomendadas del CEDH consiste en velar por el respeto a los derechos humanos de los penitenciarios. A nosotros nos toca atender lo que tenga que ver con asuntos penitenciarios, con asuntos de VIH-SIDA, con asuntos que tengan que ver con personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, todo lo que no está dentro de equidad de género, migrantes e indígenas, recae en la Comisión de Asuntos Generales de Derechos Humanos.